Que tal Youtube como están los Squatsambi Y bueno pues este es otro video mas de accesorio a PDV con sala de juego Esta vez les muestro este que es el control del playstation 2 o playstation 3 Este es de la marca Tome Esta es una marca se podria decir china Parece que fue relacionado al 2010 o 2011 este control No tengo bien los datos de este control pero bueno Pues me sorprendi mucho porque voy a una tienda que vende muchos juegos y muchas cosas Aqui en el mismo de la ciudad donde estoy Y pues voy muy seguido Y pues esta persona me... Pues lo... Lo pedi que me lo mostrara, lo controla a ver que tal Y bueno este... Al estar ahi me lo estaba ofreciendo, me lo bajo de precio, me lo estaba bajo y bajo Como... Pues yo tiendo a ir mucho pues ya me conoce la persona Y pues me lo... Lo bajo de mucho de precio y pues bueno decidio eh... La oportunidad de comprarlo Eh... Pues bueno no lo ocupaba porque ya tengo pues... Muchos controles y bueno decidio comprarlo Entonces este... Me sorprendio mucho la... La similitud que tiene con el control del playstation 3 o el 2 Mas bien el 3 por el... La parte del boton en medio Eh... Y pues bueno pues esta es el... La cruzeta Las dos palancas clasicas de... Del control del playstation Eh... El select, el start Los botones estos Pues algo extraño los botones Porque... Tienen una figura... Pues igual que el playstation pero de... Diferente forma En la parte de medio tenemos un boton que es... Es... Que es igualmente como el playstation 3 Eh... En esta parte tenemos el boton 1 y 2 del lado... Eh... Izquierdo Igualmente 1 y 2 del lado derecho En esta parte... Tenemos el boton de... Las pequeñas luces Que es cuando las baterias estan bajas O el... El... La luz del led Y aqui dice... 2.4 Ghz... Wireless Y dice... Duo 3 controller Eh... Pues es compatible con el playstation 3 Eh... Yo no sabia hasta que lo vine a conectar aqui Eh... En la parte de abajo se me paso mostrarles Tiene una pequeña tapita con... Se ponen dos baterias de triple A Eh... Pues yo le pongo a la mayoria de los controles O todo ese tipo... Eh... Baterias de recargables Para no estar comprando diario Yo creo que mas o menos en... En unos 8 meses se me... Las pilas se... Se... Ya no funcionan y vuelvo a comprar otras Y asi para no estar gastando Es lo que es el consejo que tambien les daria yo Quizas este... En algunas partes sea caras este tipo de pilas Pero te evitas de estar comprando muy seguido Eh... Aqui tenemos el boton de encendido En esta parte Eh... Pues muy... Mucho muy... Similar Por aqui tengo el control del playstation 2 Pues que obviamente que es mucho muy similar al playstation 3 Pero... Si ven la... La diferencia de uno y otro Son mucho muy cercanos Y pues a mi hizo muy comodo el control Eh... Inalambrico Y pues bueno para coleccionarlo Pues ahí... Para ahi tenerlo Eh... Pues aqui tengo el receptor Que viene siendo estos... Este... Y con este me lo vendio... Me lo vendio esta persona Venia con una liga Y bueno pues tiene la... Posibilidad de conectarte... Eh... Con el playstation 2 O el playstation 3 Quitas este Este es el receptor para el playstation 2 En esta parte tenemos el conector Este se conecta al... A la parte donde va el control Y ahora aprietas aqui el boton Y pues ya... Obviamente este... Lo detecta Apretas los dos botones Para que se enlacen O tambien puedes ponerle este Que es para el playstation 3 Esta parte es via USB Se conecta asi Se conecta de esta manera Asi el control Perdón el receptor Entonces este lo conectas al USB De la parte de enfrente Pues algo extraño porque Este... Este accesorio lo conecte en el... En el playstation 3 que tengo Le podria decir el gordo El... El primero que compre Pero en el otro no funciona No se exactamente que sea En el... Lo conecte en el playstation 3 el slim El delgado Entonces no me funciono este Es algo extraño Yo creo que le gusta la... Le gusta los playstation viejos Para conectarse Algo extraño No se exactamente que le pase Pero... No quiso este Con el playstation delgado Con el gordo si Y bueno pues esta es una pequeña muestra De este control Control chino de la marca Atomi Y pues bueno Decidimos traslos Y pues espero que les haya gustado Y pues nos vemos para el proximo video Hasta luego Gracias 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 Gracias